Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos dar inicio a la lectura del artículo científico que habla sobre métodos de clasificación usando máquinas de soporte vectorial y técnicas de validación cruzada. Para que la técnica de validación cruzada es una forma de estimar el poder de generalización de un modelo de Machine Learning. Bien, pues aquí vamos a tomar del artículo primero su abstract y lo llevamos aquí a Visual Studio y bueno, pues lo vamos organizando partido, bueno, yo creo que esta vez podemos tomar todo completico, control-c y aquí en esta línea de código yo le digo que en esta línea que run by line, que es como correr por línea, ejecutar about cells, entonces que ejecute todas las celdas que hay antes de esta, para que ejecute el código que permite traducir, utilizando Google Translate, aquí ya le pongo traducir y le pongo entre comillas dobles, entre triple comillas dobles dobles, aquí, para que él me permita hacer cambios de línea, control-v y él ya me traduce, entonces él nos hace la traducción pero me dice que hay un name traducible no definido a la función, no se llama traducir, bueno, pero creo que sí se llama así, miremos a ver por acá, aquí lo vamos organizando el texto, la función se llama traducir, así es traducir, así se llama, corramos esta vez si fue que faltó, y aquí le decimos otra vez, y ahora sí parece que se da esta vez, y ya con esta traducción nos ayudamos a dar para la lectura y análisis de este texto, siempre todo el astra quedó larguito en español, y aquí control-c, y ya aquí, inmediatamente después, dejamos los espacios y pegamos, entonces nos dice que el dengue es una enfermedad peligrosa, que puede provocar la muerte, si el diagnóstico y, este es para el cambio de línea, y el tratamiento es inapropiado, los síntomas, aquí nos dicen que los síntomas comunes que ocurren, incluye, bueno, son incluido dolor de cabeza, dolores musculares, fiebre y erupción, bueno, aquí, el dengue es una enfermedad que causa, bueno, es una enfermedad endémica que causa, bueno, endémica en varios países, es una enfermedad, bueno, aquí sería como endémica, endémica en varios países del sur de Asia y sudeste asiático, como la fiebre de dengue, el dengue hemorrágico, fiebre y síndrome de choque de dengue, aquí, esta enfermedad puede actualmente clasificarse, utilizando un enfoque de aprendizaje automático, con los datos de entrada, como el, aquí los cambios de línea, como los síntomas, los síntomas de dengue, y este estudio tiene como objetivo clasificar los tipos de dengue, que consiste en tres, en tres, en tres clases, DF, DHF y DSS, utilizando cinco métodos de clasificación, que incluyen, AC45, uno de los métodos, el árbol de decisión, Caneres, Caneres, bueno, el algoritmo de los cabecinos más cercanos, el bosque aleatorio y las máquinas de soporte vectorial, bueno, aquí nos pone, este, y el conjunto de datos, utilizado, consta de 21, atributos, que son, los síntomas del dengue, fue, recogido, de 110 pacientes, y el método, el método de evaluación, se realizó, utilizando validación cruzada, con, K, pliegues, de 3, 5 y 10, y, se evaluó el método de clasificación de dengue, uso de tres parámetros, se evaluó el método de clasificación, de pronto, usando, usando, eh, tres parámetros, precision, recuerdo, y precision, bueno, en realidad es precision, recall, y, y accuracy, que fueron, eh, que fueron, aquí vamos mejorando ese, que fueron, más, logrando optimamente, eh, que fueron los que más, bueno, que fueron más logrado optimamente, bueno, la traducción es que sea muy buena ahí, y los tres parámetros son, precision, recall, y, exactitud, bueno, en realidad el primero es que le enseñan a uno, es exact, exactitud, entonces aquí ponemos, exactitud, luego, recuerdo, recall, y, precisión, de tercero, que fueron, los que, eh, eh, se comportaron mejor, que fueron los que, eh, dieron un mejor desempeño, entonces, que fueron, los que, eh, los que, eh, arrojaron, un mejor desempeño, los resultados de evaluación más óptimo, se obtuvieron utilizando, eh, SVM, con CAFOS, de 3 y 10, eh, con precision, retiro, y valores de precisión, eh, alcanzando el 99.1%, respectivamente, cada uno de ellos, bueno, ya tenemos una parte de esa traducción, y al que sigue, en traducir, pues sería, entonces, eh, la introducción, de este artículo, eh, entonces, aquí empezamos con una parte de ella, hasta este primer punto suspensivo, y, nos lo llevamos, acá, otra vez a, esta parte de la traducción, ah, bueno, el texto así como tal, en inglés, eh, en la introducción le ponemos, mmm, aquí, le ponemos, uno numeral, perdón, numeral espacio, y, ya el texto, bueno, bregamos aquí, ayudarle para la traducción, a dejarlo mejor separado, entonces, entonces voy a, arreglarle un poquito, para poder que, porque eso sí tiene que ver con, eh, la traducción del texto, ya lo he visto, ya lo he visto, desde la, desde, en forma directa, desde la página de Google Translate, y cuando esto está bien, separadito, la traducción, mejora, bueno, entonces acá, tomamos, este, control C, y, en este texto, mmm, se lo metemos, o lo evaluamos en la función, traducir, entonces aquí, en traducir, hasta acá, recuerden, siempre delimitado, mmm, es mejor, entre triple, dobles comillas, ah, bueno, aquí ya, nos quedó ya pegado, verificamos que todavía quedó bien, y ahora, traducimos, y, ya nos da acá, la traducción en español, de esta primera parte, de la introducción, hasta acá, control C, y esta es la que, entregamos, doble espacio, para cambio de línea, y nos dice que hoy en día, la tecnología informática, se ha aplicado, en varios campos, voy a ponerle aquí, control Enter, entonces, aquí nos dice que, vamos a ver aquí, aquí en la introducción, entonces, hoy en día, la tecnología informática, se ha aplicado, en varios campos, incluido el campo de la medicina, en sistemas expertos, en los últimos años, se han desarrollado sistemas expertos, el sistema experto, evolucionando constantemente, porque puede integrarse, en la toma de decisiones clínicas, para predecir enfermedades, y ayudar a los médicos, en el diagnóstico, este sistema, es un programa de computadora, que contiene un conocimiento, de uno, o más expertos humanos, relacionados, con una enfermedad particular, los íntimos expertos, ayudan a los pacientes, a descubrir, los resultados, del diagnóstico, de manera más eficiente, en función de los síntomas, que ocurren, y se sienten, además, se puede usar, en cualquier momento, para volverse más económico, por lo tanto, este sistema, contribuye a difundir, el conocimiento experto, a usuarios más amplios, y los sistemas expertos, pueden proporcionar, una forma, más accesible, y útil, para que los expertos humanos, desarrollen, y prueben nuevas teorías, especialmente, la atención médica, los datos, utilizados, en el sistema experto, pueden variar, y como las imágenes, las señales, o los datos, de registros médicos, que incluyen, nombre, edad, resultados, de pruebas de laboratorio, y síntomas del paciente, en el campo de la medicina, se han desarrollado, varios síntomas expertos, varios sistemas expertos, por ejemplo, para estimar, la dosis del medicamento, monitorear, el progreso de la enfermedad, y detectar, varios tipos de enfermedades, como diabetes, mellitus, cáncer, de páncreas, cáncer de mama, glaucoma, y febre de dengue, entonces, bueno, aquí tenemos ya también, otra traducción, para seguirla, corrigiendo, bueno, aquí nos quedó, de pronto, uno aquí, todavía puede, como, mejorarla un poquitico, de pronto, voy a ver si, doble espacio, enter, para que, para partir, cada punto y seguido, buscando que la traducción, siempre quede, mucho mejor, aquí ya nos queda, este, y aquí, aquí doble espacio, siempre para los dobles, para el cambio de línea, me parece mejor, para visualizar también, aquí doble espacio, enter, y, doble espacio, enter, bueno, entonces, así, creo que, nos puede traducir, mejor, lo que, lo que nos presenta, este artículo, entonces, control C, en nuestra primera parte, bueno, hagámosle toda, para que nos quede, mejor organizadito, aquí, aquí también, aquí, el otro punto y seguido, y, por acá, vamos a ver, creo que ya no hay más, punto y seguido, pero yo creo que lo podemos dejar hasta ahí, y aquí entonces ya, tomamos otra vez la parte, que tenemos en inglés, control C, y le ponemos otra vez a traducir, nos vamos otra vez, acá, borramos la que tenemos, acá, en la función traducir, y vamos a ver acá, está aquí, siempre es un texto larguito, yo aquí lo que veo, es que este no es para, es una manera muy bacana, a través de los síntomas, predecir, qué tipo de dengue tiene, el paciente, para ayudar, a la precisión, en el diagnóstico, de los médicos, vamos a ver, siempre es larguito el texto, bueno, ya va llegando, y aquí llegó, bueno, entonces, acá, ya, con la separación, veamos como nos queda, ya la traducción, y, vamos a ver si, como se lee de nuevo, así, mejor separado, control, c, y nos lo llevamos, a la parte, de español, y la sobre escribimos, control, v, y ya, ahora si nos dice, hoy en día, la tecnología informática, se ha aplicado, en varios campos, incluyendo el campo, de la medicina, en sistemas, de expertos, en sistemas de expertos, aquí nos pone, en sistemas, de expertos, yo diría, que es como, en sistemas expertos, yo creo que ahí fue que, todavía nos falta, que lo parta bien, en expert systems, pronto aquí, es que le falta también, para que, traduzca completico, miremos a ver este, control, c, revisémoslo, a ver, cuando le pedimos, que lo traduzca, completo, aquí, aquí, esta partecita, miremos a ver, esta, hasta aquí, entonces, control V, le vamos a traducir, a esta sola frase, nos dice, hoy en día, la tecnología informática, se ha aplicado, en varios, campos, incluido el campo, de la medicina, en sistemas expertos, entonces, si tenía como, un problema, de cambio de línea, entonces, aquí le ponemos, es, en sistemas expertos, aquí, nos quedaría, en sistemas expertos, en sistemas expertos, una nota que hubo cambio de línea, porque también empezó a traducir la otra, empezando en mayúscula, aquí, aquí ya puso los cambios de línea, la traducción, los cambios de línea, los, denota con, slash, n, y ya nos habla, de que en los últimos años, se han desarrollado sistemas expertos, y, el sistema de expertos, el sistema, los sistemas expertos, debería ser, los sistemas expertos, evolucionan, constantemente, porque puede integrarse, en la tomada de decisiones clínicas, para predecir la enfermedad, y ayudar a los médicos, en el diagnóstico, esta es la parte que me parece buena, y le da mucho sentido al artículo, aquí ya le damos este, control S, así ya tenemos una muy buena parte, del inicio de este artículo, y lo que queremos hacer, es leerlo todo, y presentar, lo que él en técnicas, de machine learning, nos enseña, ya en el próximo video, mostraré entonces, como, él nos permite, configurar, una, algo que queremos enseñar, en didáctica, en ciencia de datos, y es que, alrededor de, de la enseñanza, de, de los, modelos de clasificación, entonces, está la clasificación, con máquinas de soporte vectorial, y en el tercero, vamos a hacer, clasificación multiclase, entonces, aquí tenemos, un cuaderno, para, clasificación multiclase, entonces, queremos ya, en el siguiente video, mostrar eso, como hacemos, clasificación multiclase, con, máquina de soporte vectorial, muchas gracias,